Hola, soy María José y para los que no me conozcáis os invito a este pequeñajo canal que tengo y os voy a decir que cuando yo os cuento algo lo cuento desde mi experiencia personal. Mirad, yo en este título que he puesto de Aprender a no sufrir creo que deberíais quedaros hasta el final donde realmente vais a entender todo. A mí, aparte de que yo os cuente mi experiencia personal, tengo una formación en psicología, soy licenciada en psicología y tengo una formación en la vida. Entonces, pues eso es lo que más me ha ayudado a hacer estos vídeos y a compartirlos por si os sirve. Mirad, los estoicos, bueno esto es filosofía, pero bueno es que es mi deformación, ¿no? Decían que la felicidad era la responsabilidad de cada ser humano. Y es verdad, nosotros cuando nuestros pensamientos, esos negativos, esas nubes negras, afectan sobre nuestros sentimientos y sobre nuestras emociones. Entonces, nos sale el miedo. Cuando nosotros estamos cultivando esos pensamientos que son negros, está repercutiendo sobre nuestra forma de ver la vida, nuestra forma de enfrentarnos a ella. La sociedad en la que vivimos nos intenta apartar todo lo feo. Los ancianos que se vayan a las residencias, en los hospitales, si es posible ir poco a ver a los enfermos mejor. No quedarte con una persona mayor en casa porque es muy molesto, porque no cabe, porque da mucho trabajo. Mire, mil cosas. Entonces, nosotros tenemos el derecho a ser feliz. Tenemos el derecho a tener lo que esté en alcance porque el otro sí y yo no, no, no. Tenemos el derecho. Pues mira, cuanto más se busca tener esas cosas, las tienes, te defraudan y automáticamente sigues que tienes que encontrar otras. Y no seas feliz. Es decir, que es una falacia, un engaño y no seas feliz. Yo, por ejemplo, os voy a contar una cosita. Yo cuando me descubrieron el cáncer, yo tenía dos amigos. Uno fue compañero de estudios de cuando yo era jovencilla y otro fue compañero de trabajo. Pues lo típico que a veces eran un poquito pesados, pero que me mandaba. Bueno, buenos días y un chiste y una canción. Buenas noches, tacatá, 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 todos los días, todos los días, durante unos años. Pues sabéis lo que ocurrió cuando les comuniqué que me habían detectado el cáncer. No me volvieron a hablar. No hubo más buenos días. No hubo más... No hubo más nada. Ante eso yo vi que ellos tenían miedo. Preferían no saber de mí para no sufrir. Yo me sentí decepcionada, los comprendí, pero no los quiero en mi vida. Porque yo en mi vida quiero personas auténticas y no personas que me han utilizado, pues para mejor por su ego personal, porque luego lo he estado pensando, digo, lo que querían ellos era, pues tener su, no sé, su tubo de escape. Yo no lo sé, no lo sé, ni lo quiero averiguar. Pero lo que sí sé es que cuando yo dejé de ser esa mujer sana, burbujeante, pues dejaron de contar conmigo. ¿Quiénes se quedaron? Mis amigas. Mis amigas íntimas. Y mi familia, por supuesto. Mi hija el otro día me decía, dice, mami, dice, yo creo que mis hijos, por ejemplo, no son muy conscientes de lo que yo he vivido, de lo que todavía tengo que vivir, porque no lo manifiesto. Pero no lo manifiesto porque es que no lo siento. Es decir, no es que yo esté ocultando la verdad, sino que es que no lo siento. ¿Y por qué no lo siento? Porque solo yo puedo ser feliz. Con lo que me pase, en cualquier momento de la vida que te ocurra, tanto lo bueno como lo malo, tú eliges no sufrir. Eliges no sufrir. ¿Y cómo se hace esto? Mirad, esto es un trabajo. Esto es un trabajo que no sucede en un día. Se va gestando poco a poco. Una de las cosas, por ejemplo, hay como unas técnicas de que, por ejemplo, cuando a ti te pasa algo que te hace sufrir, yo había veces que decía, esto, ¿qué supone para mí dentro de cinco años? Nada. Y con eso se me quitaba el pensamiento, el sufrimiento, el mal humor, cosas que son sencillas. No voy a empezar por lo sencillo para que nos vayamos entendiendo. Y otras veces es pararnos, aceptar, aceptar. Porque si no nos damos contra un muro, yo me acuerdo que una amiga mía cogió depresión y yo soy especialista también porque lo he pasado en depresión, ¿no? Y yo le dije una frase que a lo mejor ella no la entendió en ese momento. Y le dije, hazte amiga de ella. ¿Por qué dije esta frase? Porque cuando se me va, cuando se me va, cuando se me va y tirarnos contra un muro y por qué a mí, por qué tal y por qué cual, es un gasto de energía, es un gasto de que al final la enfermedad tampoco se va tan fácil. Cuando uno la acepta y se hace amiga, amiga en el sentido compañera, que está ahí para algo, lo ve de otra manera. Os lo aseguro que lo ve de otra manera. Y entonces mi amiga me escuchó y tal. Ella fue gracias a Dios una depresión menor, le duró solo seis meses. Pero entendió lo que era eso. Cuando tú te tranquilizas y dices, bueno, esto va conmigo y esto lo tengo que aceptar. Eso te quita sufrimiento, te quita mucho sufrimiento, mucho. Cuando tú quieres cambiar las cosas y porque son como yo digo y esto tiene que salir así, mi hijo tiene que estudiar tal carrera porque si no nos va a ser un infeliz porque no me está haciendo caso y tal. Todo eso nada más que te genera sufrimiento y encima está fuera de tu control. Tú solamente puedes controlar lo que tú haces y lo que tú haces, el proceso en el que lo haces. Y en ese proceso tienes que ser consciente y disfrutarlo. En lo que tú no puedes controlar es con el resultado. Es decir, yo me acuerdo que yo tenía alumnos que le daba clases particulares y mucha gente me decía, oye, luego que suspenden y tal, es una responsabilidad la que tienes cuando das clases particulares, pues que aprueben, ¿no? Y gracias a Dios, pues me aprobaron todos cuando yo todavía no era maestra. Pero una persona me dijo, y me ayudó muchísimo, María José, tú has hecho todo, le has dado todo. Si el crío no aprueba, ya no es tu responsabilidad. Lo que ocurra ante el papel en blanco, tú ya no puedes controlarlo. Y así era, y me relajó bastante. Siempre hay personas que te dan algo para aprender. Pues otra cosa, hablando de personas que te dan algo para aprender, todas las personas que aparecen en nuestra vida son maestras nuestras, no dan enseñanzas. Pero sobre todo voy a decir una cosa que os voy a quedar sorprendidos muchos. Los mejores maestros que tenemos, perdonad que me ponga más cómoda, los mejores maestros que tenemos son precisamente aquellos que nos hacen la puñeta. Aquellos que dicen, Joco, lo bien que me levanta hoy y me he tenido que encontrar ya el primer tonto que me ha fastidiado el día. Pues sí, y al cabo del día aparecerán muchos más. Igual que nosotros lo seremos para otros, ¿no? Pues mirar, ese que el día te ha presentado, tú te lo puedes tomar como un maestro. Un maestro que te va a enseñar a conocerte más a ti, pero también a entenderlo más a él. Y cuando tú te tomas la vida como que las personas que están a tu alrededor son maestros, lo ves de diferente forma. Eso no quiere decir que seas masoca y vayas con esa gente. No, 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 no nos confundamos. Igual como el decir el minimalismo o decir, como decían los estoicos, si soy feliz en la nada, es decir, no teniendo nada, puedo ser feliz en el todo. Es decir, una persona puede tener todo y ser feliz porque no pone su felicidad en esas cosas. Las pone en su interior. Entonces puede perder todo, volver a empezar, pero siempre pensando en su felicidad. En ese relativismo de decir, no, sufro. Esto me ha ocurrido por algo. Y cuanto antes acepte que yo soy responsable de no sufrir más, mejor me va a ir. Y bueno, ahora vamos a... La vida es un ciclo. Los que habéis estudiado primaria desde pequeñajos tenéis clarísimo que tenéis un animal doméstico y nace y va a morir. Las plantas. Nacemos para morir. Y eso es un hecho. Y muchas veces esto que lo estoy hablando, mejor alguna corta, corta ya. Yo eso no lo puedo escuchar, ¿no? Pues mirar, sí. Cuanto antes lo escuchemos, cuanto menos miedo tengamos a darle carga. Es como lo decía antes de hacernos amigos. A darle carga. Como decía también Adolfo Suárez, un presidente que tuvimos en España. No le tengáis miedo al miedo. Empezamos a darle carga negativa, a darle mucha fuerza a esos pensamientos. Sufrimos. En el momento en que nosotros somos conscientes de que somos seres finitos, que nacemos para morir. Pues eso nos va a dar paz y nos va a dar libertad. Nos va a dar una profunda libertad. Y esa libertad no tiene precio. Porque ya lo has conseguido. Ya has conseguido decir, mirad, me pase lo que me pase. Perdonad que vea un poquitín de agua que siempre se me reseca la garganta. Y como siempre, mis aviones de viaje. Mirad lo que digo yo. No quiero que se me espire del hilo del otro. Yo digo, cuando viajo, digo, mirad, que si se tiene que estrellar el avión, muchas veces tiene miedo al avión, que se estrelle a la vuelta. Y yo ya he disfrutado allí. Y qué mejor manera de morir que así, que en un hospital. Son formas de que la vida, yo he ido ahí dándole vueltas y diciendo, ¿y esto por qué sí, por qué no? Y también otra lección muy debida me vino de un familiar cercano. Que su hijo, con 17 años, cogió leucemia. Cumplió los 18 ya en la burbuja del hospital. Y, gracias a Dios, ya pasó muchísimos años y tiene una vida completamente normal. Tiene su familia, etcétera. Bueno, pues, no dejaba a su madre que él montara en bici porque tenía mucho miedo a que su hijo le pasara algo. Y me dio la bici a mí, para mis hijos, una bici cadete sin usar. porque prácticamente el niño no la había usado. Pues, mirad, el niño no disfrutó y le vino una enfermedad mortal a su casa. Entonces, ¿qué os digo con esto? Pues, digo que no hay que pensar y hay que ser responsable de nuestra vida, de nuestro sufrimiento. Porque somos nosotros los que tenemos la llave de ser felices. Entonces, decía, la parte más negativa, ¿no?, que es ese miedo a la muerte que es la que tiene todo ser humano. Y yo os digo que penséis en ello, que no lo a partir de vuestra vida porque realmente es un ciclo vital pensar en la desgracia que sería vivir eternamente aquí. Y la otra cosilla es la muerte de nuestros seres queridos. En la muerte de nuestros seres queridos yo siempre pienso que si yo me fuera antes a mí no me gustaría dejarles a a mis hijos esa carga de que no fueran felices. Y pienso que el mejor homenaje que podemos hacerle a nuestros familiares y amigos que se han ido es vivir y aprovechar la vida. Entonces, yo desde mi experiencia os animo a que viváis plenamente plenamente sin sufrir aprendiendo a no sufrir y la clave sobre todo ha estado en el final en lo que os he dicho aprender a no tener miedo a la muerte que sí que se puede conseguir es decir que no es una cosa que alcancen unos pocos es una cosa factible si yo lo he conseguido y tengo muchísima paz porque vosotros no lo vais a conseguir. Bueno, pues animo a que os lo hagáis si habéis llegado hasta aquí enhorabuena porque menuda chapa solta y espero que os sirva y nada que la parte más difícil o más dura es la del final pero bueno espero que no os dé miedo porque no hay que tener miedo de verdad no tengáis miedo nunca tengáis miedo porque es ley de vida un besito muy fuerte chiquit chiquit